Welcome to birthday vocabulary. Bienvenidos al vocabulario de cumpleaños. Así que iniciemos. Vamos a tener estas palabras importantes que es birth, que significa nacimiento. Entonces la palabra birthday significa día de nacimiento. Birth, birthday. Si deseo preguntar cuándo es el cumpleaños, pregunto ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y una posible respuesta es ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahora, si queremos hablar de lugares, vamos a usar el vocabulario. Being born, que eso significa nacer. Y decimos I was born on, I was born at. Being born, I was born, I was born at. Ahora pasemos al vocabulario. Al sombrero de fiesta le vamos a decir Birthday hat. Birthday hat. Si quiero hablar sobre los globos, les voy a decir blooms. Una vez más, blooms. Si quiere hablar del pastel de cumpleaños, le digo birthday cake. Una vez más, birthday cake. Si quiero hablar de pastel de cumpleaños, le digo cupcakes. Una vez más, cupcakes. Si deseo hablar de los presentes o de los regalos, yo le digo presents, gifts. Una vez más, presents, gifts. Si quiero hablar de las colillas, le digo birthday tags. Una vez más, birthday tags. Si quiero hablar de las candelas, les llamo candles. Una vez más, candles. Si quiero hablar de lazo que traen los regalos, yo le voy a decir bow. Una vez más, bow. Si voy a hablar de los banderines, les llamamos pennants. Una vez más, pennants. Y si yo quiero hablar de las serpentinas, le vamos a decir streamers. Una vez más, streamers. Y si quiero decir fiesta, voy a decir party. Una vez más, party. Ahora veamos frases para desear un feliz cumpleaños. I wish you a wonderful birthday. I wish you a wonderful birthday. Have a great one. Have a great one. Have a great one. May your birthday be filled with laughter. May your birthday be filled with laughter. May you have a fantastic day and many more to come. May you have a fantastic day and many more to come. Wishing you a great birthday today. Wishing you a great birthday today. Si te gusto este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. Para adquirir práctica de este y otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!